La beca Reflejos del Bronx es el resultado del interés del Bronx Instituto Creativo de contar esas historias que nos permiten visualizarnos como un espacio de creatividad, como un espacio de creación, como un espacio de inclusión. Y entendimos que el Transmedia también era una herramienta importante para seguir contando esas historias y en esta ocasión abrimos por primera vez una beca que le permitiera a diferentes artistas de Bogotá y sobre todo a la comunidad de los mártires contar su historia, contar su historia de vivencias positivas, porque si bien el Bronx fue un espacio oscuro, violento, prohibido, también hubo muchas redes de solidaridad. Alguien se enamoró, alguien creció, alguien jugó y eso era lo que queríamos contar y llegar también a la ciudadanía y al país a través de la virtualidad. Tuvimos 15 proyectos ganadores, 15 proyectos diversos, teníamos categorías de comerciantes, teníamos categorías de LGTBI, una categoría general y una categoría de oficios, lo que permitió que hubiese una gran diversidad de productos. Tenemos productos audiovisuales, tenemos productos como podcast, páginas web, pero también proyectos in situ de art urbano, de música, de performance y lo que hacen estos 15 proyectos finalmente y su punto en común es que nos cuentan desde una perspectiva diferente cómo vivieron el Bronx dentro de tanta dificultad, pero esas historias bonitas de la localidad de los mártires, de nuestro voto nacional y del centro en general que nos permiten seguir hablando e imaginando este distrito creativo como un espacio de creación y de inclusión. Esta experiencia nos enseñó que en la oscuridad siempre hay redes de solidaridad, nos enseñó que las mismas comunidades tienen la capacidad propia, tenemos que reconocer que las comunidades tienen capacidades de contar historias a través de herramientas artísticas y que la ciudadanía también está dispuesta a escucharlas. La idea es que podamos seguir abriendo estos espacios, que los artistas sigan creyendo en este interés de la administración de fomentar el arte, la cultura y la creación y que puedan participar en cada una de ellas.